Como prometimos, vamos ahora a la provincia de San Luis. Ya tenemos en línea a Gustavo Funcia, desarrollador del Parque Industrial Nodo. Bienvenido Gustavo, Lía Gelfi, Carlos Laviña. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. Buenas tardes. Hola Lía, hola Carlos. ¿Qué tal? Los saludos de San Luis. Felicitaciones a tu equipo. Muchas gracias. Quiero agradecer también a la audiencia por tu espacio, que tiene una visión muy federal y nos ayuda a todos los que estamos en el interior a estar mejor conectados y saber lo que está pasando en el país. Muchas gracias Gustavo por estas palabras. Y bueno, lo que queríamos era que también pudiéramos contarle a nuestra audiencia este nuevo desarrollo que entiendo, si no me equivoco, es un desarrollo privado y debe ser el único en la provincia de San Luis. ¿Puede ser? Sí, es un desarrollo privado. No es el único, pero sí es el primero. Ok. Sí es el primero y tiene una cara o una visión sobre distintas, sobre la sostenibilidad. Entonces, digamos que es el primer parque industrial, logístico, tecnológico y comercial sustentable de San Luis. Te cuento un poquito. Sí, por favor. Está ubicado al sur de la provincia de San Luis. Está a 38 cuadras, por decirte, de la plaza principal y pegado al corredor biooceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico. Entonces tiene una ubicación estratégica para logística de última milla principal. Ok. Y se desarrolla en un predio de 7 hectáreas y media, que puede crecer hasta 11 hectáreas. Llevamos de desarrollo en la ejecución de todo el proyecto urbano, el master plan. Llevamos 3 años y medio. Y ya tenemos toda la infraestructura gráfica terminada. Y estamos con las 3 primeras naves en construcción. Así que venimos muy bien en esta parte. Gustavo, esto que vos decís que llevan 3 años y medio, esto da cuenta, los desarrolladores lo saben, pero el resto no, de la inversión de largo plazo que es desarrollar un parque industrial. Este parque, ¿cómo se implementó el financiamiento de todas las obras que están haciendo? Bueno, este es un financiamiento con capitales privados. Nosotros venimos, somos una estructura y somos una empresa constructora que venimos haciendo desarrollo de viviendas, y en base a una necesidad insatisfecha de galpones, de naves industriales, logística que hay en toda Latinoamérica, volcamos un poco las inversiones hacia este nuevo programa urbano, digamos. Sí, sí, porque hay realmente un faltante, todos los logísticos, especialmente los logísticos, y los industriales menos, pero también están buscando relocalizarse en agrupamientos, y la verdad que no hay tantos desarrollos, digamos, de nueva generación como sería este caso. Gustavo, ¿cómo son las parcelas? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿El target, un poco, de la empresa que se podría erradicar en Nodo, en este parque industrial Nodo, ¿cómo sería? Bien, te explico un poquito. El desarrollo cuenta con 44 parcelas, o sea, que podría haber un máximo de 44 empresas erradicadas. Las parcelas varían entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados aproximadamente. Mi idea es generar un escenario para todas las empresas, sobre todo para las nuevas industrias, y es lo que hemos venido trabajando en estos tres años. Más allá de un desarrollo económico, un desarrollo de la milla de feis, hemos estado tratando de hacer alianzas estratégicas. Nuestro objetivo ha sido formar alianzas estratégicas, y principalmente conectamos con las universidades. En San Luis hay tres universidades, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad de Comisiones y la Universidad de la Junta, con la cual hemos hecho convenios, hemos hecho convenios marcos y convenios específicos, y también hemos hecho convenios con el Estado Provincial y con el municipio. De esta manera, la idea es crear las mejores condiciones para las empresas que se instalen en el parque. ¿Qué quiero decirte con las mejores condiciones? Claro. Acá necesitamos hoy un trabajo en conjunto entre el Estado de las empresas y la parte académica, que son las universidades. De esta manera, el Estado, históricamente, siempre el Estado ponía la tierra o el parque urbano, es lo que conocemos como los parques lixos. Pero con la existencia hoy de los parques privados, el Estado puede sumar un rol fundamental, que es el acompañamiento, digamos. Claro. Que es este tipo de acompañamiento. Lograr nuevas leyes, lograr ponerle una zanahoria en la boca, digamos, a la empresa. Eso se va a lograr con buenas leyes. En ese sentido, hemos tenido reuniones con el gobernador, con Claudio Pórez y su ministro. Y estamos trabajando activamente en la creación de una nueva ley para salir de todos los impuestos provinciales por 20 años a las empresas que se desarrollan dentro de agrupamientos industriales o clases industriales. que es que la ventaja que tienen es que las empresas pueden tener otra apertura, digamos, pueden generar más cooperación entre otras empresas, buscar ver cuáles son los pros, los contras, trabajar sobre ellos para ser más competitivas, más eficientes y más exitosas también. Lo bueno de San Luis, por la situación geográfica que tiene, si analizamos un poco el mapa geográfico de Latinoamérica, después del canal de Panamá, el próximo elemento que se puede impular en los puertos del Atlántico, en los puertos del Pacífico, es el corredorio oceánico de la ruta 7. Entonces San Luis está conectado, está ubicado justo en su centro. Y ahí está ubicado de nuevo, y lo que necesitamos es fortalecer esta posición geográfica y estrategia que tenemos. Entonces la manera de fortalecernos es lograr leyes de incentivos fixos para que las empresas no tengan una carga impositiva tan alta. Se animen a crecer, se animen a generar trabajo, a generar trabajo de calidad, y para eso también hemos hecho un vínculo importante con las universidades. Pero ahí es donde están los especialistas y en ese sentido nos van a proveer la capacitación de las empresas que forman el nodo para que se animen. Lo que tenemos con las empresas hoy es que están un poco reticentes a crecer porque necesitamos trabajadores más formados. Claro. Y las universidades, las charlas que hemos tenido con los actores de las universidades son muy distintivas. Sí. Y hemos llegado a la conclusión de que estamos trabajando de manera aislada, tanto en el Estado, en las empresas y las universidades. Bien. Gustavo, Carlos te quiere hacer una pregunta antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Carlos, buenas tardes. Solo quería comentar en sintonía con lo que hablábamos antes y que vos estuviste comentando recién. En mi caso, conozco cómo funciona todo este sector en la Universidad de La Punta, todo lo que se ha desarrollado a su alrededor y repasando las distintas carreras y tecnicaturas y todo lo que ofrece esa institución educativa, da que pensar de que tuvieran o no tuvieran una ley provincial, siempre es necesario refrescarlo, siempre es necesario actualizarlo a cómo se van ayornando estas nuevas actividades en el recorrido, haciéndose camino al andar. Estas tecnicaturas hoy reemplazan de alguna manera una carrera universitaria de lo que estudiamos cuando éramos más chicos, cinco o seis años de carrera universitaria, hoy un chico con su propia creatividad y después sumándole el conocimiento que recibe en la universidad y esto que comentabas Gustavo, de que se pueda generar el triángulo sector empresario, Estado y universidad, realmente es un semillero impresionante, así que buenísimo que puedan tener este norte y buscar la manera de tener una ley que apalanque nuevos proyectos. Gustavo, para cerrar, ¿qué empresas ya invirtieron en el parque industrial Nodo y cuál es la propuesta económica para invertir en este proyecto? Bueno, Lía, nosotros tenemos actualmente construcción de tres grandes industriales, tenemos un productor de secuario, un distribuidor de alimentos, que bueno, que tiene bastante de la historia de San Luis, estamos negociando con un hipermercado porque tiene también una parte de una zona comercial, como que está en una zona estratégica, en un soca de operación en un ingreso, donde se va a instalar un hipermercado y un hiperconstrucción. Ok. Y después tenemos 18 empresas más que estamos en negociaciones y lo bueno es que Nodo tiene varias aristas de negocios interesantes, pero el principal que tenemos una parte financiera importante, o sea, acceso a financiamiento y a crédito de calidad, hemos hecho alianzas con dos bancos importantes argentinos, Banco Galicia y Banco Pagato y también el gobierno de San Luis a través del Banco Nación ha generado un crédito a menor tasa para que los inversores se animen a construir. Bien, o sea que opciones para facilitar la inversión hay y este sería el momento de hacer la consulta seguramente que es cuando se está desarrollando siempre es más fácil. Y este es el momento de partir también. Claro. Porque creo que hay buenas condiciones hoy para animarse, para entender, porque tiene una ventaja de negocios también en el sector industrial, porque tiene una mayor rentabilidad. Nosotros venimos del mercado de vivienda. Claro, son más rentables. Videnciales. Sí. Nos vemos, nos sorprendemos con el mayor margen de utilidad que hay en el tema de las industriales que son más rápidos de construir. Sí. Así que tenemos varios inversores que siempre nos acompañan y necesitaremos más también. Bueno, Gustavo, les deseamos muchísimo éxito, estaremos atentos a medida que se vayan radicando empresas. Y, por supuesto, seguimos en contacto para ir profundizando sobre las alianzas que están generando y las novedades. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto, Líos. Muchas gracias a vos y tenemos pensado hacer una inauguración en septiembre, en octubre, así que ya... Ah, bueno, en septiembre... Bien, voy de Neuquén a San Luis, perfecto, ya tengo ahí. Y estaremos a aprenderlo. Bárbaro. Bueno, estaría encantada de estar ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hablábamos con Gustavo Funcia, el desarrollador del Parque Industrial Logístico, Comercial y Tecnológico, Nodo.